La región Amazonas es una de las más atractivas y diversas del Perú, pero también una de las más deforestadas. Esta es la historia de la comunidad campesina de Taulia Molinopampa. Una comunidad que opta por conservar su bosque merece todo nuestro apoyo y nuestro respeto. Más de 10.000 hectáreas, ahora convertidas en un área de conservación privada. Hemos cruzado el río y estamos en la selva, ¿no? Un compromiso para preservar el frágil ecosistema de bosques de palmeras y pajonales húmedos. Ambiente B. Proteger los bosques es una valiosa inversión a futuro. Este domingo a las 9 de la mañana por TV Perú. Mucho más que ver.